Hoy llegó a Venezuela un cargamento con 500.000 vacunas provenientes de China. Orián Brito nos acompaña en el estudio y nos dice quiénes van a ser los beneficiados. Orián, buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Siguen los casos en Venezuela. Bueno, en el país sudamericano, según las cifras del régimen de Nicolás Maduro, hay más de 7.900 casos activos de coronavirus y más de 1.300 fallecidos. El proceso de vacunación no escapa de la politización. Allí, hasta los dirigentes del chavismo reciben las pocas dosis que llegan. Esta madrugada llegó a Venezuela un lote de 500.000 vacunas Sinopharm donadas por el gobierno chino. La vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delsi Rodríguez, adelantó quienes posiblemente recibirán las dosis. Los maestros y maestras iniciamos el plan de abordaje de inmunización del personal docente. Este lote se suma a las 100.000 vacunas Sputnik V que llegaron a Venezuela hace una semana, una cifra muy inferior a la que prometió Maduro en noviembre. La comisión presidencial me propuso contratar la compra de las primeras 10 millones de vacunas que deben llegar en el primer trimestre del 2021. El gobernante indicó quienes en una primera etapa serían los beneficiados con el lote de 100.000 vacunas que servirán para 50.000 personas al aplicarse dos dosis. A todo el personal médico, a todo el personal sanitario, a las 14.000 brigadas de visita casa por casa, a todo el personal de trabajo social. En el plan de vacunación de Maduro se excluyó a los ancianos venezolanos y se incorporaron 14.000 brigadistas que realizan actividades políticas a favor del régimen, así como militares y dirigentes del chavismo. El diputado y comisionado de la Salud, José Manuel Olivares, denunció la politización del proceso de vacunación en Venezuela. Hablo de unos brigadistas que son funcionarios políticos, que no ejercen ninguna función en el personal de salud y que muchos de ellos ni siquiera existen. Es el mecanismo para desviar la vacuna. Hoy, más de la mitad de los estados de Venezuela o de los hospitales de los estados de Venezuela no han recibido la vacuna, no le ha sido enviada la vacuna. Es un gran reto la cadena de frío en Venezuela con los cortes eléctricos. Una de las que ya recibió la primera dosis de la vacuna rusa es la doctora Patricia Valenzuela. Ella, además, forma parte de la Mesa Técnica Nacional para la Vacunación, en la que profesionales de la salud, delegados del gobierno interino de Juan Guaidó y el régimen de Maduro se sientan para gestionar recursos que puedan ampliar el espectro de la vacunación. Ella asegura que, aunque algunas dosis han llegado al equipo médico o personal primario, hay un importante sector, además de los ancianos, que han quedado por fuera. Siempre ha sido una recomendación formal desde la Sociedad Venezolana de Infectología. No se nos ha consultado directamente. Está llegando al personal médico primera línea y no primera línea. Un sector que, por ejemplo, a mí me preocupa mucho es el sector privado. Las clínicas a nivel nacional han dado la cara, han dado la cara. ¿Ellos no están recibiendo en las clínicas? En las clínicas no. Por otro lado, Maduro tuvo que postergar hasta el mes que viene el regreso a clases de manera presencial. Yelenis Reina tiene más información sobre Venezuela. Gracias. Gracias.